Miles de bomberos dieron su último adiós al bombero que murió cumpliendo con su labor dos días antes de la Navidad. Los servicios fúnebres de James Rice, de 42 años, tuvo lugar esta mañana en la iglesia St. John Baptist de Peabody. Sus amigos, compañeros y familiares hoy recordaron al bombero. Este murió hace una semana batallando las llamas de un fuego en una unidad multifamiliar. Y autoridades creen que este pereció tras inhalar humo tóxico, pero las causas de su muerte siguen aún bajo investigación. A Rice le sobreviven su esposa y tres niños.